muy bien estimados estudiantes les voy a demostrar cómo pueden ir descargando el código qr me voy a ir en este caso a ver voy a retroceder nuevamente me voy a ir a play store y vamos a colocar ahí qr escáner ahí tienes varias opciones tenemos cualquiera de ellos podemos escogerlas vamos a ir por el que pesa menos 2.8 megabytes hago la instalación correspondiente y una vez que descargue la aplicación vamos a poner en práctica muy bien ya descargó la aplicación ahora vamos a abrir la aplicación vamos a hacer los siguientes escanear usando la cámara muy bien emitir es por primera vez muy bien en esta ocasión voy a llevar el código qr donde está ya detectado entonces lo que voy a hacer es ver código o si no simplemente hacer clic en este enlace aceptar todo eso sucede por primera vez y ya está listo otra aplicación más que les puedo demostrar es el de abajo por ejemplo a ver el de abajo ya está voy a hacer clic en la parte de arriba donde está el enlace y ya está muy bien con el apoyo de nuestra hijita hemos podido grabar este tutorial muchas gracias hasta la siguiente y y y y y y